Mantener ese fino balance entre la relación salud y enfermedad es algo que siempre nos ha interesado en la medicina. Desde tiempos remotos siempre hemos querido tratar de mantenerlos y tratar de mantener al resto de las personas lo más sano posible, por lo menos con el mayor bienestar posible. Y esta obra de arte, que es una de mis favoritas, que se llama El Doctor de 1877, ilustra eso y lo que llama la atención, fíjense ustedes, es el rol del médico de antaño, un rol de observador, de acompañante, un rol de atención de su paciente. Fíjense el cuadro, todo el cuadro está centrado en el paciente, o en la paciente en este caso es una pequeña niña que está enferma. Sin embargo el conocimiento en medicina en ese entonces era muy limitado y las tecnologías también, de tal manera que las decisiones tienen que tomarse con muy poca información si la comparamos con la cantidad de información con la que contamos en este momento. ¿Cuánta información tenemos en este momento? Muchísima información, mucha información es más información en la que estamos en capacidad nosotros de procesar. Ningún humano podría procesar toda la información que se genera año tras año a nivel mundial. Y fíjense ustedes las estimaciones, el 90% de todos esos trillones de datos que existen en este momento se han generado tan solo en los dos últimos años. Esta es la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, es una biblioteca que está en capacidad de albergar alrededor de 34 millones de libros. Necesitaríamos construir 17 mil bibliotecas como estas todos los años si quisiéramos o si tuviéramos que guardar toda la información que se produce en este momento en formato físico, en formato impreso. En este momento se estima que va a haber algo así como 300 exabytes de información, eso es un número que tiene 20 ceros. Comparémoslo con el número de granos de arena, es 315 veces el número de granos de arena que hay en el mundo y más sin embargo es menos del 1% de toda la información que está guardada en todas las moléculas de ADN de la especie humana. En los últimos algo así como 25 años, digamos que ha sido posible mantener toda esa información gracias al avance de las tecnologías de información y comunicaciones. La capacidad computacional aumenta un 58% cada año y en términos de comunicaciones alrededor de un 30% cada año, siendo la capacidad de almacenaje superior en un 23% año tras año. Cuando vemos el avance de las tecnologías informáticas, vemos que en este momento estamos todos interconectados, todas las computadoras del mundo pueden estar interconectadas y envían alrededor de 6.4 por 10 a la 18 instrucciones por segundo. Eso es, equivale al número de impulsos nerviosos que envía un humano en un día y equivale también a digamos 2.200 veces el tiempo que ha pasado desde el Big Bang hasta nuestros días. De tal manera que vivimos en un mundo en donde toda la economía, digamos toda la cultura, depende de nuestras capacidades tecnológicas. Y es importante obviamente que se desarrollen esas capacidades tecnológicas, no solamente un nivel de tecnología sino un nivel de conocimiento por parte en lo que nos trae hoy a esta conferencia de nosotros los médicos en general y los médicos internistas. Así surge la bioinformática, que no es otra cosa digamos que el desarrollo de nuevos métodos para representar y analizar la información de sistemas biológicos y poder digamos lograr capacidades de almacenamiento, análisis e interpretación de los cada vez más crecientes datos biomédicos para convertir esos datos en algo que genere conocimiento, que pueda utilizarse para el bien humano y el bien común. Y que permita digamos realizar acciones predictivas en salud, predecir enfermedades, predecir respuesta a medicamentos preventivas y obviamente terapéuticas. Mi nombre es José Ignacio Valenzuela y en estos pocos minutos les voy a hablar sobre la importancia de la informática biológica o la biología computacional y digamos como cada vez nos estamos apoyando de las tecnologías informáticas y cada vez nos vamos a seguir apoyando las tecnologías informáticas para beneficiar a la raza humana. Estas son mis declaraciones y este es Asclepio o Esculapio, el dios griego de la sanación. Los antiguos griegos pensaban que Esculapio viva a sus casas junto con sus siete hijas, entre ellas Igeia, donde viene la palabra higiene, los visitaba durante el sueño y los curaba, los sanaba. Es decir, la ausencia de Esculapio significaba también que iba a haber enfermedad. Y hoy vemos que Esculapio está aquí adentro, este es Esculapio, todo está acá, nuestro presente, nuestro futuro, nuestro pasado ancestral. El DN es el software con el que venimos nosotros programados para fabricar nuestro hardware. Es lo que determina si somos altos o bajos, si sufriremos de cáncer o no, si habiendo sufrido de cáncer responderemos a un tratamiento o no. Y está construido a partir de su propio lenguaje y es un lenguaje que tiene un alfabeto de tan solo cuatro letras, A, T, C, G, que combinados en pares, digamos, son capaces de describir cualquier cosa que pase en nuestra humanidad. Comparen eso con el lenguaje de los computadores, que se basa en un lenguaje binario de solamente dos caracteres, los unos y los ceros. Es decir, si un computador hace lo que puede hacer partiendo de dos caracteres, imagínense todo lo que el DNA puede hacer y lo que estamos pudiendo hacer con el DNA utilizando el doble de esos caracteres. Se estima que va a haber 3.2 billones de pares de bases organizados en 22.000 genes y si cada uno de nosotros quisiera guardar toda su información genética, almacenarla en un formato digital, requeriríamos alrededor de 500 gigabytes de espacio de almacenamiento por genoma. Ya hay bases de datos que almacenan todas esas secuencias genómicas de las personas y las utilizan para mejorar la salud. Este es uno de esos, Pharma GKB, y es una base de datos de secuencias completas genéticas de muchas personas que lo que hacen es revisar la variación genética de una persona, compararla contra un genoma absolutamente normal y determinar si esa persona va a responder a cierto tipo de medicamento o de tratamiento. Y con cáncer, digamos, en el tema de marcadores moleculares, pues, digamos, también están pasando muchas cosas. Fíjense ustedes diferentes tipos de, no solo de cáncer, sino de diferentes tipos de enfermedades en donde ya se han encontrado biomarcadores que los relacionan con un desenlace clínico. El hecho, digamos, de la presencia del biomarcador BCR, ABL, leucemia mieloide crónica y su relación con la respuesta terapéutica y Matinib, solamente para poner un ejemplo. Sin embargo, digamos que tenemos muchos defectos informáticos todavía. Fíjense ustedes, hasta hace muy poco se consideraba que el 98% de nuestro DNA era basura, porque solamente el 2%, digamos, de los genes que tenemos, de la información genética que tenemos codifica a proteínas. Pero hoy sabemos que no es verdad. Hoy sabemos que ese 98% tiene funciones fundamentales en activar genes, en producir efectos, en, es decir, tiene funciones que son absolutamente relevantes. Los que, para los que han utilizado y utiliza Microsoft Office sabe qué tanto se le traba a uno este paquete de software. Y fíjense ustedes, si uno compara el número, digamos, de defectos informáticos, por así llamarlos, Microsoft Office, con todo lo que se traba y demás, tiene alrededor de, el último paquete debe tener alrededor de unos 64 defectos comparado contra un 98% de DNA que, digamos, ha sido considerado históricamente como basura. En este momento podemos leer los genomas y desde hace ya, pues, varios años. El primer genoma completo, digamos, costó secuenciarlo 3 billones de dólares y nos demoramos alrededor de 10 años secuenciándolo. Ya cuando se secuenció el segundo genoma completo, esto fue en la época precisamente cuando se estaban cumpliendo 50 años desde el descubrimiento del DNA por Watson y Crick. Veamos, la segunda vez que se secuenció el genoma completo ya, el costo bajó a 2 millones de dólares y ya nos demoramos 10 años, sino 2 meses. Ahora tenemos secuenciadores de DNA manuales disponibles para cualquier persona que tenga 1000 dólares. Entonces nos secuencian todo nuestro genoma en más o menos uno o dos días por 1000 dólares. Estamos trabajando, digamos, en conocer el significado de los genes. ¿Para qué sirven los genes? Si se puede, si podemos controlar su expresión. ¿Cómo se relacionan específicos genes con enfermedades, con diferentes tipos de enfermedades? ¿Y cómo se relacionan también los genes, específicos tipos de genes con respuestas terapéuticas a tratamientos? En este momento hay empresas que, digamos, le entregan a uno un pertenece de riesgo completo, por ejemplo, cuál es el, de acuerdo con mi genoma, cuál es mi riesgo, puede ser psoriasis o artritis reumatoide o otro tipo de enfermedades por 100 dólares. Entonces es un avance bien importante. Fíjense ustedes este artículo, solo para poner un ejemplo, en donde partiendo de marcadores moleculares, vemos que se pueden identificar pacientes que están en alto riesgo de sangrado cuando son tratados con warfarin. Uno de los avances más importantes se ha hecho en el campo de la oncología. De hecho, en el último congreso, en el congreso del 2015 de oncología, decía el presidente que hay tres fuerzas para la sociedad americana de oncología que están cambiando el curso de la oncología. Y uno de esos es la salud digital, que va muy de la mano e interactúa con la medicina de alta precisión y con el, digamos, la medicina de óptima calidad, el cuidado basado en el valor, pero no el valor económico, sino el valor de una intervención de acuerdo al beneficio que ofrece esa intervención. El hecho de que ya todo esto esté a disposición de las personas común y corriente, digamos, tiene efectos, son los pacientes, ya lo estamos empezando a ver. Todos conocemos el efecto Angelina Jolie, la actriz que, teniendo una historia familiar de cáncer de seno, decidió secuenciarse. El resultado le arrojó que estaba en un riesgo, tenía los genes BRAC, lo cual la ponía en un riesgo elevado de sufrir esta misma enfermedad y decide de manera profiláctica realizarse una mastectomía bilateral. Esto tiene, por supuesto, implicaciones éticas. Imagínense ustedes esta información genética de las personas en manos de empleadores o aseguradores, donde no le den usted un trabajo determinado por el genoma que está cargando en sus células o los aseguradores que no lo aseguren, simplemente porque usted tiene algunos riesgos genéticos dentro de su estructura molecular. De la manera que hay que tener cuidado con esto. Ahora, imagínense ustedes, es decir, temas controvertidos como si deben los pacientes ser informados acerca de su riesgo genético de contraer una enfermedad específica para la cual no existe tratamiento. Entonces, tiene sus complicaciones y pues es algo, digamos, que atrae muchos retos en cuanto al manejo de la información que va a derivar de estos datos. Pero dentro de muy poco vamos a poder cargar, no sé si va a ser una tarjeta, no sé si va a ser un dispositivo, digamos, en donde tengamos toda nuestra información genética completa y cuando uno vaya a un hospital como paciente, allá van a descargar su información genética y van a poder determinar el riesgo en el que está uno o van a poder determinar, digamos, si va a responder o no a determinado tipo de tratamientos dependiendo de la enfermedad por la cual esté uno consultado. Surge el tema de la farmacogenética también, el uso de medicamentos según la secuencia genómica de la persona. Digamos, ya no aplicar tratamientos basados en estudios poblacionales, digamos, extrapolando resultados, sino cuál es su genoma y dependiendo de usted, digamos, de cuál sea su secuenciación genética, poder decirle a un paciente, esta droga no es para todos, pero para usted es la mejor. Es cambiar, digamos, el concepto de, digamos, de cierto modo las recetas, las recetas de cocina en medicina. Pero no solamente estamos pudiendo leer genomas, sino estamos pudiendo ahora también escribirlos. Fíjense ustedes, este es el micoplasma genitalio. Es interesante desde el punto de vista de investigación porque contiene el genoma más pequeño de cualquier especie. Tiene solamente 246 genes. Y resulta que en el laboratorio ya se ha podido escribir la secuencia genética, crear la secuencia genética del micoplasma genitalio. Y fíjense ustedes, ¿qué pasa cuando esa estructura genética, esa secuencia genética escrita en laboratorio, se inyecta, digamos, en otro tipo, en una célula, en una cápsula de, digamos, de alguna estructura celular? Pues lo que pasa es que se, digamos, se manifiesta, se expresan los genes del micoplasma genitalio y esa célula de levadura, por poner un ejemplo, se convierte en micoplasma genitalio. Y lo mismo, ya hicieron experimentos también con especies que se han extinguido. Fíjense ustedes, el tigre de Tasmania se extinguió en la década de los 30's. Sin embargo, ya han podido, ya escribieron gran parte de la secuencia genética de este tigre de Tasmania. Y fíjense ustedes, ¿qué pasa cuando la secuencia genética de un tigre de Tasmania se inocula dentro de un lobo hembra? Y ahora, de ese lobo hembra nace un demonio de Tasmania. De tal manera que esto tiene muchísima, muchísima importancia en medicina y en el desarrollo, digamos, de nuevos tratamientos y en la disminución del riesgo de contraer enfermedades. Entonces, fíjense ustedes, así como a través de unos y ceros hemos podido, digamos, a través de lenguajes de programación hemos podido construir fenotipos, todo lo que podemos hacer en un computador. Ya hemos podido escribir el genoma, el genoma, genomas completos de organismos que nos permiten, digamos, crearlos y hacerlos que se manifiesten en fenotipos específicos. Este es un avance muy importante. ¿Qué sigue? Entonces, para nosotros. En realidad, esto significa que estamos ante una revolución de la medicina. La medicina de alta precisión, la medicina personalizada, digamos, estamos, están cambiando y van a seguir cambiando la manera como los científicos piensan acerca de las preguntas fundamentales de la vida. Y este va a ser el próximo paso en la evolución de la especie humana sin lugar a dudas. La tarea nuestra, entonces, ¿cuál es? Yo les diría, manténgase saludable. Tiene unos 20 años más, si puede, si alcanza, y si lo logra, va a vivir. Ya no se va a morir a los 90 años, se va a morir a los 150 o tal vez a los 200 años y va a poder jugar con sus tataranietos. Y como todo, siempre hay un lado oscuro de la historia y es que no recibirá su pensión sino hasta los 130 años de edad. Entonces, ánimo. Y ya no se va a morir a los 90 años de edad.